Tu es el reino, tu es el poder, tu es la gloria Y aquí en Argentina nadie va a robar tu gloria Amén Padre nuestro deseo, tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Y tu voluntad también Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga aquí El cielo venga Padre nuestro Padre nuestro Pensando tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Y tu voluntad también Aquí como en el cielo Que el cielo venga Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Que el cielo venga Aquí como en el cielo venga Todas las naciones van a saber lo que está pasando en Argentina esta noche Desde el centro del gobierno de Argentina Hay una iglesia Hay una iglesia que está tomando su lugar Más allá de las cuatro paredes de un templo Y está diciendo que el cielo venga Y está diciendo que el cielo gobierna Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Hoy es un anticipo de lo que todas las naciones harán En el patio de Argentina declaramos Aquí como en el cielo Diga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El reino de los cielos se ha acercado aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Señor El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuya es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino 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 Tuya es la gloria Tuyo es el reino 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 Tuya es la gloria Por siempre amén Tuya es la gloria Tuyo es el reino 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 No hay huérfanos aquí esta noche Esta es la manifestación de los hijos de Dios Levantamos la voz Levantamos la voz Y confesamos en público Que somos hijos de Dios Padre Soy tu hijo Abba Padre Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Y confío en ti Tú eres mi principio Y mi fin Soy tu hijo Confiamos en ti Abba Padre Abba Padre Nos acercamos a ti Jesús En ti En ti encontré esperanza Y el valor Y el valor Que tu cruz me regaló Mi roca y mi fortaleza Solo tu voz Me da guía y dirección No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tú Soy tu hijo Abba Padre Tú eres suficiente para mí Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Camino de tu mano Camino de tu mano Confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti Jesús Tú eres mi Jesús Tú eres mi principio La batería y las voces De cara no soy Soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Abba Padre Tú eres suficiente para mí Camino de tu mano Confío en ti Tú eres mi principio Y mi fin Argentina Una vez más Declaramos Soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Eres suficiente para mí Camino de tu mano Confío en ti Tú eres mi principio Y mi fin Argentina Argentina Puede andar Tú eres mi principio Tú eres mi principio Tú eres mi principio Y mi fin Tú eres mi principio Todo ser quien respire Amor al Rey 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 Y no tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo el corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Yo me inclino ante ti Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Yo me inclino Tú eres Digno Eternamente Digno Eres digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Oh 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 Llevamos este lugar Y adoraciones Todos delante del trono Oh Famílias delante del trono Oh No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más No solo tu presencia No solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino Me inclino Ante ti Un rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Un rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Me inclino Ante ti Vivo Vivo Eternamente Vivo Impresionante Vivo 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 Mire Vivo 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 Eternamente Quítaco Vivo 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 Solo ante Cristo, bendito Aumenta el volumen de tu voz Solo las voces que se escuchan en la cantina Lindo Tu eres lindo Impressionante Impressionante Solo tú me impresionas Solo ante Cristo Yo me impresionas Lindo Impressionante Lindo Lindo Solo ante Cristo, bendito Este es el poder de la iglesia Eternamente Dilo Impressionante Dilo Solo Solo ante ti Yo me inclino Que perdona Que perdona Me inclino Me inclino Yo me inclino Que toda la nación escuche Dilo Dilo Eternamente Dilo Eternamente Dilo Eternamente Dilo Dilo Solo Dilo 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 Tu presencia y adorar Revelanos Tu gloria Deseamos ir mucho más en Ti Queremos Tu presencia Jesús Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Y al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Norte, sur, leste, oeste Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria 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 Todo viene de ti Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el hombre Un aplauso, gente! Jesús, simplemente Jesús, cantamos Jesús, Jesús Con todas nuestras fuerzas decimos Jesús, mi amado Jesús Cantamos Jesús, Jesús Tú eres la imagen del Dios invisible Tú eres todo lo que hoy queremos ver Tú eres la imagen del Dios invisible Tú eres todo lo que hoy queremos ver Tú eres la imagen del Dios invisible Tú eres todo lo que hoy queremos ver Decimos Tú eres la imagen del Dios invisible Tú eres la imagen del Dios invisible Tú eres la imagen del Dios invisible Tú eres todo lo que hoy queremos ver Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Que se escuche en la iglesia El coro de apasionados dice hoy Decimos tú que eres Te amamos Jesús Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Y hoy es un anticipo De lo que todas las naciones Y no nos cansamos de decir Jesús, Jesús Diga Jesús Oh, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar En cada familia En cada hogar No dejaremos de cantar Se pueden apagar todas las otras luces Dejemos solo la luz de la gente Se apagan las luces Que están sobre el hombre Y solo tú mereces brillar Diga el Rey Se apagan las luces Que están sobre el hombre Y solo tú mereces brillar Se apagan las luces Se apagan las luces Se apagan las luces Que están sobre el hombre Y solo tú mereces brillar Y no hay nadie Más importante Que Jesús Ven y toma tu lugar Argentina canta Toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar Toma tu lugar Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Sal de la tierra Luz del mundo Luz del mundo Luz del mundo Luz del mundo Diga No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús No dejaremos de cantar 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 Sea la luz Levante tu voz Y diga sea la luz Sobre Argentina decimos Sea la luz Y toda depresión retrocede Toda tristeza crónica Todo ataque de pánico Declaramos que donde hubo tristeza Va sobreabundar el gozo de Dios El gozo Llena la ciudad esta noche El gozo de Dios Llena tu vida Llena tu casa Que toda la Argentina sepa Que en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo Gozo, 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 gozo Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Y cantamos Ven y toma tu lugar Y no importa quien soy No importa quien yo soy No importa quien tengo No importa quien mira Estoy con Jesucristo Estoy con Jesucristo Y no importa quien soy No importa quien soy No importa quien mira No importa quien mira No importa quien mira No importa quien mira Quiero danzar, gritar Salta Y no importa quien mira Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Heter y tomas tu lugar Heter y tomas tu lugar Ah yeah I 테�cia La cream shisa Y para siempre danzaremos Para siempre danzaremos Para siempre danzaremos En tu presencia ¡Cante así! Para siempre danzaremos Para siempre danzaremos Para siempre danzaremos En tu presencia ¡Cantamos juntos! Para siempre danzaremos Para siempre danzaremos Para siempre danzaremos En tu presencia No venimos solamente a mostrar las estadísticas De como las cosas están mal Venimos a dar un mensaje de esperanza para Argentina Que toda la angustia, toda la corrupción Todas las tribulaciones Que estamos viviendo y pasando Todo, todo, todo va a terminar En una fiesta eterna con el Rey de Gloria Venimos a invitar a aquellos Que quieren ser parte de esa fiesta Que sean salvos por Cristo Jesús Y que para siempre danza la presencia del Señor Bienvenidos a la eternidad de fiesta y gloria ¿Cuántos quieren celebrar a Cristo? Sin vergüenza Dale todo, dale todo al Rey Uno, tres, cuatro La mayor fiesta de la eternidad Todos, todos Cuando son libres de acá En plena todo Un, dos Un, dos La alegría del Señor La alegría del Señor La alegría del Señor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Y para siempre danzaremos! ¡Para siempre danzaremos! ¡Para siempre danzaremos! ¡Y en tu presencia! ¡La alegría del Señor es nuestra fuerza! ¡La alegría del Señor es nuestra fuerza! ¡La alegría del Señor es nuestra fuerza! ¡La alegría del Señor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y para siempre cansaremos Para siempre cansaremos Para siempre cansaremos En tu presencia En tu presencia En tu presencia Improversation Desde el centro de tu bandera Nace el sol de justicia Justicia, justicia Repite conmigo con todas tus fuerzas Grita conmigo y diga al Rey Rendimos toda gloria Al Rey rendimos majestad Al Rey rendimos toda gloria Diga Argentina adora a Jesús Rendimos toda gloria Al Rey rendimos majestad Al Rey rendimos toda gloria Al Rey rendimos toda gloria Al Rey rendimos majestad Al Rey rendimos toda gloria Al Rey, al Rey Al Rey rendimos toda gloria Al Rey rendimos majestad Al Rey rendimos toda gloria Al Rey, al Rey Al Rey rendimos toda gloria 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 Al Rey, al Rey Las voces, las voces Al Rey rendimos toda gloria Que se escucha Argentina Al Rey rendimos majestad Al Rey rendimos toda gloria Al Rey, al Rey Veo tanta gente de otros países que han venido Yo veo banderas ahí de otros países Pueden levantar sus banderas Yo nací en Brasil Y la mayoría de nuestro equipo somos extranjeros Los que han ministrado esta noche De México, de Guatemala Y damos la bienvenida a los extranjeros Pero queremos terminar esta noche Levantando a los adoradores de Argentina Toda orfandad se va en el nombre de Jesús Se levantan a gente íntima Que no busca oportunidad de hombres Que no busca el favor de hombres Que no busca luces, plataformas Está buscando el corazón de Dios Y el Dios que te ve en secreto Te va a recompensar en público Invito a Jorge Echesco Damaris Calviño Lucas Consle Tres argentinos A terminar adorando acá Y que se escuche la voz De Argentina Adorando al Rey 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 Rendimos toda gloria Al Rey Rendimos majestad Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Rendimos majestad Al Rey Rendimos majestad Rendimos toda gloria Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Y que se escuche la voz De los hijos 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 Al Rey Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey Rendimos majestad Al Rey Rendimos toda gloria Al Rey, al Rey, solo responso en el carácter al Rey Al Rey, rendimos toda gloria Al Rey, rendimos magia, rendimos magia Al Rey, rendimos toda gloria Al Rey, al Rey, aumenta tu voz y canta Al Rey, al Rey, Jesús Argentina Te recibo, Rey, te recibo por esta nación Al Rey, al Rey, al Rey Al Rey, rendimos toda gloria Al Rey, rendimos magia Al Rey, rendimos toda gloria Al Rey, al Rey, al Rey Al Rey, rendimos toda gloria Al Rey, rendimos magia Al Rey, al Rey, bendimos toda gloria Al Rey, al Rey, Jesús Argentina Al Rey, rendimos toda gloria Al Rey, rendimos toda gloria Al Rey, rendimos toda gloria